Música Música Bueno mi gente, aquí vamos a saber ahora la verdad a ver quién hace mejor el track. La verdad a ver quién hace mejor el track. La verdad a ver quién hace mejor el track. La verdad a ver quién hace mejor el track. La verdad a ver quién hace mejor el track. La verdad a ver quién hace mejor el track. La verdad a ver quién hace mejor el track. La verdad a ver quién hace mejor el track.